qué tal cómo estamos un saludo para todos ustedes feliz día bendiciones ando con mi esposa andamos trabajando y pues le doy gracias a ella de que siempre me apoyan todos mis proyectos a veces me canso aunque ustedes no crean este trabajo es bien agotador y cuando pues ando un poco que necesito ayuda ella viene y pues aparte me alienta a echarle más ganas y les quería contar que tiene varios varios meses que vengo con un proyecto en mente que lo quería poner en acción miren díganme ustedes qué opinan yo estaba pensando comprar penes de la pintura puras penes que sean de la pintura conseguirlas que estén en mal estado que tengan el motor dañado o que la transmisión esté dañada no que estén chocados porque de la hojalatería yo no tengo amigos y no sé cómo cómo hacer en esos casos sólo tengo amigos mecánicos entonces este está hablando yo con un mecánico le estaba contando oye cómo ves si me compro algunas venes que estén dañadas para conseguirles abajo a bajo precio porque a veces puedes conseguir un carro a bajo precio pero no sabes tú si o si te lo están vendiendo porque algo ya viene dañado y cuando algo ya está descompuesto como que es más fácil comprarlo con ese daño y repararla ok amigos entonces miren compré una ven es una 150 econoline del 2002 es una vean que ya está bastante viejita miren me la vendieron por mil 900 dólares fui y la compré la fui a pagar como a las 10 de la noche la verdad que no tuve ni tiempo de irla a ver a esa hora pues ni que le vas a checar a un carro más que la transmisión estaba dañada y no tenía batería sólo fui la pagué mandé la reca y ya le avisaron que hoy ya le cambiaron la transmisión le cambiaron el catalítico tiene batería nueva y pues nomás hay que darle una lavada o también le voy a poner llantas nuevas porque las llantas no le sirven el mecánico me dijo que la probó hace rato y que está al 100 entonces voy a ver vamos a ver cómo se ve la ven y la intención mía no es de ganar mucho nomás unos mil dólares no no se crean si puedo ganar unos 500 dólares para mí está bien porque de eso se trata no hacer una inversión y obtener ganancias pero quiero si se vende quiero hacerlo en un precio que sea razonable donde gane un buen carro el que me lo está comprando y que yo pueda tener un poco de beneficio así sirve de que usted de que el que la compra me ayuda a mí yo lo ayudo a él vendiéndole un buen carro con una transmisión nueva y ayudamos al mecánico para que también tenga trabajo pues y así nos ayudamos todos así que amigos más al rato le voy a subir un vídeo la ven como le digo está tiene bastantes cosas que repararle va a crear una buena lavada llantas nuevas y vamos a sumar todo lo que hemos estado gastando y después vamos a ponerle 500 dólares extra y la voy a poner a la venta si hay alguien que me ofrezca más pues mucho mejor yo ganaría más y si no pues me va a tocar venderla al precio que la compré pero más al rato le voy a subir el vídeo para que ustedes vean la ven como está